Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y les doy la bienvenida a Escuela de Música 2.0. Hoy quiero presentarles el curso de Ear Training 1. En este curso de entrenamiento auditivo vamos a aprender a identificar con el oído para empezar todos los intervalos. Sexta menor, tercera mayor, tritono, novena menor, también las triadas y sus inversiones. Triada mayor, sus dos en primera inversión, triada menor en segunda inversión y los modos de la escala mayor. Lidio, locrio, mixolidio, dórico, jónico, frigio. Si quieren convertirse en músicos de verdad tienen que empezar a entrenar el oído. Eso es lo más cercano a un superpoder que puede desarrollar un músico. Si quieren tomar estas clases por Zoom, entren a danielfloresmusic.net